Con el objetivo de garantizar el fortalecimiento de las acciones de prevención y protección de la red vial, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda entregó esta mañana 17 unidades de tipo autopatrilla y dos motocicletas a la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial Provial. De acuerdo con el titular del CID, José Luis Benito, la adquisición de estas unidades fueron con recursos propios, por 3.5 millones de quetzales. Las unidades están totalmente nuevas y equipadas y cuentan con radiocomunicador, cámara frontal, que permite grabar por 24 horas continuas los sucesos de tránsito u operativos, con lo cual se transparentará cada situación. Vamos a seguir apoyando a Provial, vamos lamentablemente, pues tenemos una pequeña reducción del presupuesto para el 2019, según se planteó en el programa operativo anual, pero vamos a cuidarnos con las diferencias que hay necesidad de hacer o por medio de la medicina de los presupuestos. Por su parte, Persimo Goyón, jefe de Provial, dijo que con el objetivo de expandir la cobertura y brindar un servicio responsable y amigable a los conductores, ya se habilitó la primera sede de la entidad en Puerto Barrios y Zaval, 5 que se tienen previsto inaugurar este año. Cuenten ustedes con que Provial ya lo hace y seguirá tomando esos riesgos para proteger y servir, resguardando las carreteras y caminos, incluso arriesgando lo más valioso que es la vida, ya que es nuestra razón sustantiva de ser. Además, durante el acto se presentó el nuevo uniforme de los agentes de Provial. El anterior era camisa color beige, pantalón verde y sombrero café, pero ahora será camisa de casco azul oscuro y pantalón gris. Cristian Aguilar, vicetitular del CIP, indicó que este proyecto de adquisición se inició desde 2016, cuando se evaluó aumentar las capacidades de respuesta de Provial. El proceso concluyó hoy, gracias a la perseverancia y la voluntad de las autoridades para fortalecer la seguridad del país, concluyó el funcionario. Para Deseate, me informo, Noé Pérez.